El conductor de una motocicleta perdió la vida al esquivar a otro vehículo similar cuando transitaba por la vía de la entrada al municipio de Becerril. Al parecer el conductor de la moto perdió el control y terminó impactando contra un árbol. La accidentalidad en el departamento del Cesar sigue dejando víctimas fatales. En horas de la mañana de hoy un motociclista perdió la vida cuando transitaba por la entrada del municipio de Becerril. De acuerdo a las primeras versiones la víctima al parecer perdió el control del vehículo al esquivar a otro vehículo similar. El sujeto que aún ha sido identificado colisionó contra un árbol que estaba a un costado de la carretera sufriendo golpes contundentes a la altura de la cabeza lo que causó su deceso de manera inmediata. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron al amor que de una población aledaña donde afectuaron las labores forenses. Las autoridades policiales recomiendan a la ciudadanía transitar con precaución para evitar percances viales que lamentar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.